Me levanto de la cama y asustado A tus mentiras una vez yo estuve atado Que si quieres amor de mi vida que sea machitado Pero prefiero estar solo que estar a tu lado Ya lo sé que soy un puto desgraciado Que te di todo y que ni las razias me hayas dado Como persona y como hombre me has humillado Gracias al choco y a la amarilla hoy estoy más calmado Soy como me hiciste, es tu, no soy malvado Y la imagen que tengo de ti no se mejora con mi lavado Te quería más que sin chana nevado Y al final solo con la nieve yo me he quedado Con el tiempo no creo que mejore Vete que estás con otro y eso a mi me jode Moriré de amor como el genio de Alan Poe Tú dices que volvamos, yo digo que te folle Porque sé que es lo que tu novia te falle No creo que la locura está salida yo halle Que saludas por la calle, para ti es un detalle Yo prefiero que mires como lloro y que te calles Gracias y mis hermanos de las calles Ya aprendí que mujer como tú hoy amares Y la triste verdad si no duele amar no es Pues yo te amo, con el corazón te amé Yeah, Lika Amar no es Vaya ruina Como el pico 3 Y la tristeza Y la tristeza Y la tristeza Y la tristeza Gracias por ver el video